ALECIA PUBLICACA Oh, no Anoche que salí del bar No puede ser Con la nada que vas contigo, guapa EXU, EXU, EXU Me han engañado ALECIA PUBLICACIÓN Ahora hay juventud de locas con consolas Discotecas repletas y fregas Oh, cielo Seguimos, seguimos en este Juernes Casuales acá en EXU Y venimos con nuestra segunda y última Entrevista para este Programa de jueves y también Con otra entrevista más para nuestro canal De YouTube, EXU Radio U Donde subimos todas nuestras entrevistas En video y también Subimos las coberturas de eventos que hacemos En esta ocasión vamos a comentar Un poco con la banda continental Porque de repente Así como quien dice Por arte de magia O tal vez por una coincidencia cósmica Y también por amigos Porque hay que decirlo Porque varios de ellos son amigos de la empresa National Skateboards celebra sus 15 años Este próximo fin de semana Este 22 de abril Y una de las bandas invitadas La banda de fondo Va a ser Continental Y por eso estamos hablando Hoy con dos compas De Continental Con Esteban Chax Bajista Y con Víctor Neno Baterista De Continental Muchachos ¿Cómo están? Muy bien Compañero Yo un saludo Allá a todos En sus casas Y las personas Que ven esto Donde sea Aquí estamos Saludos Igualmente En todas Muchachos Muchachos Bueno Como menciono Este fin de semana Tiene un concierto Relámpago Pero no tan relámpago Ha sido el regreso A los escenarios De Continental Que hace poco El año pasado Tuvieron un grandioso evento En Cantina SSSA Para hacer ese regreso triunfal A los escenarios Y pues Con bastantes modificaciones En la banda No solo De sonido También Nuevos integrantes Así que Sería bueno Que empecemos Por esa parte Precisamente Empecemos Por el hecho De las incorporaciones Que se han dado En los últimos tiempos Chax Creo que serías Vos el indicado Para que nos contés Ya que Bueno Uno de ellos Está aquí presente En la entrevista Neno Pero sería bueno Que nos hables Cómo Cómo hablo Alucinado Continental En los últimos tiempos Y que han estado Trabajando ya Con los nuevos miembros Sí Sí Se habían incorporado Neno Y pues Casi que Ha sido Pues súper Súper fluido Casi que Ha sido Como si hemos Tocado de toda la vida El conjunto La cohesión grupal Ha sido pues Fantástica Maravillosa Y llevadera También había salido Sebas En el teclado Que Por ahí Por otros proyectos Y demás Que decidió Continuar allí Y entonces Se incorporó De vuelta A Sí Que Alejandro Inva Que era bajista Él originalmente De hecho Y ahora pues Ahí se nos unen las teclas Y estamos ahí pues Dándole forma Al repertorio usual Y a nuevas canciones Que están allí Pues surgiendo En cada En el día a día De cada ensayo Neno Ya que estás Entretenido Despolgando a Chayán Sería bueno Que nos contes Un poco De esas pulgas Que te dieron Por entrar a Continental Y cuál ha sido La sensación De un estilo No sé si alguna vez Has Tocado O te ha dado Por ser parte De una banda Como El sonido Folk Punk Que proyecta Continental Cómo fue esa Adaptación A la banda Y me imagino Que una parte Tuya Por la Vejez de la banda También eras fan Igual que nosotros De Continental Entonces contanos un poco Fue muy tuanis En realidad sí Yo antes de Tocar en Continental Era fan Lleva a los conciertos Y Siempre Disfruté Los chivos Con Fo León Como espectador Pero O sea En serio Nunca imaginé Como el ride De tocar en Continental Cuando llegó la pandemia Más Fo León Llego a la oficina Por un brete Con Nilsson Y no me acuerdo Cual otra persona Y empezamos a hablar De música Y salió Como el tema Continental Y más Yo les dije Más Continental Es la Recontra Ya No sé XXX ¿Verdad? Pero eso era una conversación Ahí como de compas Sin tomar licor Ahí como en la oficina ¿Verdad? Más Fo León Llegó y me dijo Como Más J.P. ya no está Este Más Voy a hablar con Poveda Para ver si usted toca ¿Verdad? Más Eso fue como en abril Empezando pandemia Y yo Más Di Buena nota Seis meses después Me escribió Poveda Que si Quiero tocar En Continental Y yo Más Claro Qué chido No sé qué No sé cuánto Eso fue en el 2020 Y Creo que los ensayos Formales de Continental Empezaron Al final del 2021 Ya conmigo O sea Como un año después Yo me incorporé Y claramente muy feliz Primero Y a Poveda Esteban A Chax Los conozco Incluso El mismo Alejandro Los conozco Desde hace años En 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 esta Escena Tan pequeñita De Costa Rica ¿Verdad? Y Y Realmente Como decía Como lo exponía A Chax Ahí al inicio Pues Mi incorporación Creo que ha fluido Primero Porque le tengo Mucho cariño A Continental Y Soy fan ¿Verdad? Me ha costado Me cuestan Ciertos ritmos No te voy a mentir Porque no es Precisamente Lo que yo he escuchado Toda mi vida Sin embargo Ahí con la ayuda de Chax Con tips Que manda ahí Como en el chat Y música Influencias Y todo Pues me he ido Como Entrenando El oído Es un gran reto Para mí Porque Como vos sabes O sea Si a mí me ponen A tocar rápido Eso lo puedo hacer Hasta con los ojos Cerrados Cerrados Pero Ya Continental Es como Más feeling Más sentimiento Es muy diferente A los proyectos Que he tenido O que tengo Y nada Digamos Me siento muy feliz Como te digo Es un gran reto Que me exige Un poco más Un poco más de técnica Y me exige un poco más De estudio Incluso A nivel de percusión Buenísimo Y Retomando Nuevamente La idea Del presente ¿Cuáles son los retos Que están enfrentando En este momento Continental Ya con esta Alineación consolidada Ya ensayada ¿Qué están preparando? Porque Como les decía Extra Micrófonos Esteban Y Esteban Rodríguez Y Poveda Me contaban En otra entrevista Por pinceladas De que estaban Preparando música nueva Porque también Siempre han estado Las ganas De sacar Una nueva producción Pero claramente Se ha atrasado Por las cosas Que ya sabemos Pandemia Incorporaciones nuevas Salidas Entradas Pero ya hay Una alineación consolidada Que está trabajando En producción musical ¿Cómo está ese asunto? ¿En qué están trabajando? ¿Y con quién Están trabajando eso? Sí Sí De hecho La idea Siempre ha sido Pues no solo Tocar el repertorio Del disco Adiós Y demás Sino pues estar Componiendo nuevas cosas Y nuevos ritmos Siempre como Con ese Con ese aire Dentro del Del folk Rock Y demás Y también Pues experimentando Con otras Pues Estilos más allá Del country Digamos Del túste Pusual Pero a veces Pues combinándolos Y en eso Pues han salido Pues bastantes piezas Que ha ido Componiendo Adrián Y que juntos En el ensayo En los ensayos Vamos pues dándole forma En los elementos De cada uno El estilo De cada instrumento Y los arreglos Este Gracias a los conciertos Que hemos hecho Recientemente Y a esos que también Estaremos haciendo Nos estamos ajustando Entonces para poder Realizar La grabación La idea es traer Como un sencillo Inicialmente Con una de las canciones Que se llama Antílopes Y hay otras por ahí Pero estamos como Queriendo también Hacerlo así No tirar como Un disco largo Sino ir como Tirando como A mí me gusta mucho Una frase que dijo Una vez Jorge Guri De creer en el poder De la canción De una canción En sí Entonces eso tiene Creo que algo Bastante potente Entonces la idea Es ir por ahí Vamos a estar Entonces probablemente Grabando este año Seguramente con Popeye Que es con quien Habíamos grabado Al sencillo Doble anterior Hace un par de años Y pues la idea Entonces es eso Este año Estar pues activos También retomando Conciertos y demás No solamente Como tocar una o dos veces Al año Sino que también Hacer que este vehículo Digamos sea Pues sostenible En ese aspecto Porque gracias a los conciertos A la gente Que apoya Y que asiste Y demás Es que es posible Para nosotros Por supuesto Grabar también Claro Buenísimo Chax Y hablando de eventos Porque eso también Que siempre son Prueba de fuego Para ver la aceptación De esas nuevas canciones Hablamos del evento De este 22 de abril Porque sorpresa Sorpresa Hace menos de 15 días Se anunció este concierto Y quisiéramos saber un poco Cómo es que se está dando Este evento Bueno En realidad Nosotros teníamos conocimiento Desde hace como Un mes Pero No había salido La piche Habían cosas Ahí como sueltas ¿Verdad? Pero ¿sabes? Se termina el verano Es un bonito día Para llegar Y disfrutar Creo que las bandas Aparte de Continental Las bandas Los exponentes De ese día Son bandas Bastante Bastante buenas Y la gente Los que hemos ido En algún momento A los conciertos De Nacional Bueno Sabemos que son Increíbles ¿Verdad? El ambiente De la comunidad De Scalers Y los compas De Nacional Las bandas Las personas No sé Siempre siempre Se vuelven como chivos Bastante Bastante Y nada Pues es un gran reto También Tratar de convocar Y de Que la gente Sepa Que ahora El sábado Vamos a tocar Pero bueno En eso estamos Es un chivo Relámpago Pero con la ayuda De medios Como ustedes Y etc Va a estar bonito Va a ser una Una tardiada De sábado Este próximo 22 Con buenas bandas Allí en el parque De National Y aprovechar Lo último del verano ¿Verdad? Ya estos son Los últimos fines De semana Así como Sin lluvia Exactamente ¿El costo De la entrada Y a qué hora Comienza el evento? Pues La pre-venta Está en 5000 El día del evento Son 6000 Bueno después del 17 Creo que ya De hecho Y el evento Está para empezar A las 8 de la noche Según indica La Fiji Y son Los 4 4 bandas Entonces estaremos Por ahí También agregando Lo que decía Neno Creo que también Mencionar y destacar El esfuerzo Y el trabajo De Alessandro Y también Pues en un espacio Como National Como bien dice Neno Que siempre Que siempre ha estado Al pie del cañón Apoyando proyectos De skate Y también musicales De generos Súper amplios ¿Verdad? Desde cumbia Hasta tarro Entonces es algo Que realmente se agradece En este espacio En esta escena pequeña En este circuito Pues siempre es Es de valorar Que hayan espacios Que estén continuamente Abriéndose Y prestándose Para esta cultura O contracultura Si quieren Hay un buen grupo De personas Incluyendo la policía Municipal de San José Que nunca van a olvidar Ese concierto En la azotea De Sonidero Barrio Fátima Que saludos A los compitas De Barrio Fátima De Cartago Centro Que fueron los protagonistas De ese evento Muchachos Finalmente Para cerrar Algo más Que quieran agregar Recordemos Las redes sociales De Continental No estaría de más Para que la gente Siga a Continental Siga Sus próximos eventos Sus redes sociales Y también Para que escuchen Su música Tenemos Bueno En Instagram Continental CR Facebook Y también Para las personas Que 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 siguen nuestra música En Spotify Por ejemplo También está Bandcamp Que en Bandcamp Hay música Que no está En Spotify Entonces Los invitamos A pasar por ahí También Buscar Continental Costa Rica Continental CR Y ahí les van a salir Dos, tres temas Que no están En Spotify También También agregar Finalmente Que se me ha oído A la pregunta anterior Los proyectos De otras bandas Que son Gemas Ardis De ceniza Perfecto Y también Se indica De que va a dar Una competencia De skate Ahí Patineta Y demás Para quien le cuadra También combinar Esa música Con Con las tablas Las ruedas Entonces También estará Pues ese espacio Abriéndose Para Ser también Inclusivos Ampliamente Excelente Yo debería Buscar un deck Y recordar La juventud Pero a esta Ahora me caigo Qué madre Qué madre Pero no está Demás Ir a volar Ruedas Un ratito Sí, sí Está peligroso Yo creo que Yo me agachi Y hago sonidos Entonces Yo me imagino Que yo me caigo Y Pues puta De ser grave La vara Le truena Más la espalda Que el deck Sí, sí, sí Sí Excelente Muchachos Estuvieron con nosotros En esta tarde Chax Y Neno De Continental Recuerden Este próximo sábado 15 años De National Skateboards En el parqueo De National Para que le lleguen Lo pueden buscar En Waze Como National Skateboards Y pueden llegar Ahí A el chante De El Chivo Y nos vemos Este próximo sábado En ese Verano Invencible Como diría Vendaval Qué buena pieza Buenísimo Continuamos con más De estos Buenas Casuales Acá en Exum Vamos a escuchar Música De Continental Y muchas gracias A todas las personas Que nos vieron En nuestro canal De YouTube Exum Radio Pura vida muchachos Dale Hasta luego Todo bien Exum Exum Oh Cielo Oh Cielo 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 Cielo